Vamos a... En Valencia? No. ¿Cómo que no? Yo soy murciano, chaval. Lo tienes. Lo que más teme. Allogwaite. Cierto. El arroz rojo, no, casi, la paella, la paella, pues se hizo el otro día, la descarga, la descarga en la copa, no estuvo bien del todo, la verdad, el MVP que viene tanqueando muy bien a ese, a ese chispitas, además luego aparecen esos duendes con los que ganan un poquito más de tiempo. Verda. Joder, el que tiene tantas, yo ya no sé, yo no lo he ni idea, eh, Counter, que mentira, eso eres tú. El rayo. El cohete, mentira, esto eres de rayo de toda la vida, o sea, lo has dicho para dejarme mal, pero. No, el cohete, el cohete. Uno, dos, la arena del P.K. Fuerte del P.K. Eh, bueno, no, chicos, espectacular, lo sabía. Un comentario. ¿Qué tenía los ojos muy juntos? No, no comentario. ¿Qué acabas de ver? ¿Qué acabas de ver? ¿Qué? ¿Qué acabas de ver? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?